y qué pasa esquineros y esquineros estamos en un nuevo vídeo no no ha hablado en este vídeo vale así que espero que no me digan nada vale y suscríbase dale like y nos vemos hasta la siguiente vale no hable más porque lo hice por la mañana vale está ahí con mi familia vale solamente grabado el vídeo y eso vale así que muchas gracias y nos vemos chao sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!